Un país pequeño y acogedor, conocido por su belleza natural y la amabilidad de su gente, con una rica historia cultural, su impresionante variedad de paisajes se combinan para hacer de Uruguay una tierra de hermosas playas y resorts, extensas llanuras, colinas pintorescas, encantadoras ciudades históricas y una bella costa. Reconocido por tener una alta calidad de vida, una capital fascinante y relajada, el tango, su gastronomía, su pasión por el fútbol y su arquitectura única. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de Uruguay. 1. Datos geográficos. Uruguay es un país situado en la región meridional de América del Sur, limita al norte y al este con Brasil, al oeste con Argentina, en donde el río Uruguay sirve como frontera. Al sureste, está bañado por el océano Atlántico y al sur por el río de la Plata. Uruguay tiene una superficie total de aproximadamente 176.215 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños de América del Sur. Al estar entre dos gigantes sudamericanos, Uruguay parece pequeño, sin embargo, es lo suficientemente grande como para albergar a cinco países europeos. Uruguay posee 660 kilómetros de costa y administrativamente se divide en 19 departamentos. Su capital y ciudad más poblada es Montevideo, ubicada en la costa sur del país, cerca de la desembocadura del río de la Plata. 2. Regiones y paisajes de Uruguay. Uruguay tiene dos características geográficas distintivas. En primer lugar, una llanura ondulada con una elevación promedio de 117 metros, cubriendo la mayor parte del país con poca presencia forestal. Solo el 10% del país está cubierto por bosques, mientras que el 80% de su territorio está compuesto por pastizales, importantes para la economía y la producción agropecuaria. En segundo lugar, Uruguay tiene un extenso litoral fluvial y marítimo, bañado por el río de la Plata y el océano Atlántico. El litoral fluvial es una franja fértil en las orillas del río de la Plata y el río Uruguay, donde se produce la mayoría de los cultivos y la ganadería en el país. Destaca también el río Negro, que con una longitud de aproximadamente 750 kilómetros, atraviesa el país de noreste a suroeste. Siendo importante para el riego y la generación de energía hidroeléctrica, posee una gran importancia económica. La costa Uruguaya en el océano Atlántico se extiende hacia el este desde la desembocadura del río de la Plata, famosa por sus hermosas playas, dunas costeras y lagunas de marea. 3. Montevideo. Montevideo es la capital y la ciudad más grande de Uruguay. El área metropolitana de Montevideo es la aglomeración urbana más importante del país, con una población estimada cercana a los 1.8 millones de habitantes, que representa cerca del 60% de la población total del país. Montevideo se encuentra en la costa sur del mismo, en la orilla noreste del río de la Plata, uno de los estuarios más grandes del mundo. El nombre de Montevideo proviene de una expresión en portugués que significa Montevideo, que se traduce como Yo vi un monte. Se cree que esta frase fue dicha por un navegante portugués que avistó el cerro de Montevideo desde el mar. Además, Montevideo es la sede administrativa del MERCOSUR y de la ALADE, los principales bloques comerciales de América Latina. También es un centro cultural, financiero, tecnológico y turístico de la región. En el 2019 fue clasificada como la primera ciudad en calidad de vida en América Latina por el informe Mercer. El puerto de Montevideo es uno de los más importantes del Atlántico Sur y el principal punto de salida de las exportaciones uruguayas. Entre las industrias destacan las alimentarias, las químicas, las farmacéuticas, las textiles y las metalmecánicas. Número 4. Montevideo. Montevideo cuenta con varios puntos emblemáticos que reflejan su historia, cultura y belleza. Algunos de los lugares más destacados de la ciudad son Ciudad Vieja, el casco antiguo de Montevideo. Aquí encontrarás edificios coloniales, plazas históricas como la Plaza Independencia y la Plaza Matriz, así como el famoso Teatro Solís, uno de los teatros más antiguos de América Latina. La Rambla de Montevideo, una avenida costera que se extiende a lo largo del río de la plata y ofrece hermosas vistas panorámicas. Es un lugar popular para pasear, hacer ejercicio y disfrutar de la brisa marina. Es en la Rambla de Montevideo, en donde se lleva a cabo el carnaval más largo del mundo. Cada mes de enero y febrero se festejan alrededor de 40 días al ritmo del candombe, un ritmo de origen africano. El mercado del puerto, ubicado en la ciudad vieja, es un lugar emblemático para disfrutar de la gastronomía uruguaya. Aquí encontrarás parrillas tradicionales donde se sirve la famosa carne asada. El Palacio Legislativo, este majestuoso edificio es la sede del poder legislativo del país. Destaca por su impresionante arquitectura neoclásica. Plaza Independencia, esta plaza es el corazón de Montevideo y un importante punto de encuentro. En el centro de la plaza, se encuentra el icónico monumento a Artigas, que rinde homenaje al héroe nacional uruguayo, José Gervasio Artigas. Allí mismo se encuentra el Palacio Salvo, conocido por su estilo arquitectónico ecléctico y su altura imponente. Durante muchos años, fue el edificio más alto de América Latina. Y entre muchos otros lugares, Playa de Positos. Considerada una de las playas más populares de Montevideo, Positos es un lugar de encuentro para los lugareños y turistas. 5. ¿Por qué se llama Uruguay? La palabra Uruguay proviene del guaraní, una lengua indígena que se hablaba ampliamente en la región. En guaraní, Uruguay, significa río de los pájaros pintados. Los colonizadores españoles adoptaron este nombre para referirse a la región debido a la abundante presencia de aves y ríos en el territorio. El nombre oficial de Uruguay es la República Oriental del Uruguay, de allí que muchas veces los uruguayos llamen afectuosamente a su país la Oriental. La historia detrás de este nombre se remonta a los tiempos coloniales. Durante la época del dominio español en América del Sur, el territorio que ahora es Uruguay se encontraba en la banda oriental del Virreinato del Río de la Plata. La banda oriental hacía referencia a la región situada al este del río Uruguay que marcaba la frontera con Brasil. La bandera de Uruguay consta nueve franjas horizontales alternadas en color blanco y celeste, con un sol de color oro en la parte superior izquierda. Las nueve franjas representan los nueve departamentos originales que dieron origen a la nación. El color blanco representa la pureza, la paz y la integridad, mientras que el color celeste simboliza el cielo despejado y el río que rodea la región. El sol es conocido como el sol de mayo y además de hacer referencia al dios inca Inti, hace referencia a la revolución de mayo de 1810, un hito importante en la lucha por la independencia en América del Sur. Número 6. El suroeste de Uruguay. Cuenta con una geografía diversa que incluye áreas costeras a lo largo del río de la plata y el río Uruguay, con una importante actividad industrial y portuaria. Es una región que combina la tradición con un creciente enfoque en el turismo y el desarrollo sostenible y se caracteriza por su belleza natural, una rica historia y cultura como en la ciudad de Nueva Elbecia. En 1862, un grupo de inmigrantes europeos, en su mayoría suizos, fundaron esta colonia y en el transcurso de los años, los habitantes de la ciudad han mantenido una cultura que conserva sus tradiciones. Pero sin duda, Colonia del Sacramento es uno de sus principales destinos turísticos. Es una ciudad ubicada en la orilla noreste del río de la plata y se encuentra frente a Buenos Aires, Argentina, al otro lado del río. La ciudad tiene una rica historia y ha sido designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su arquitectura colonial bien conservada. Fundada en 1680 por los portugueses, la ciudad pasó varias veces del dominio portugués al español hasta la declaración de independencia de la banda oriental en 1825. Estos eventos hicieron que el centro histórico se convirtiera en un crisol de estilos arquitectónicos y urbanos, en los que conviven una arquitectura típicamente portuguesa con viviendas de estilo español. Los visitantes pueden recorrer las encantadoras calles y disfrutar de vistas panorámicas del río y las ciudades del faro. Siguiendo el paseo marítimo de la ciudad, un viaje que muchos eligen hacer en bicicleta, se llega a Real de San Carlos, un antiguo enclave militar español que actualmente tiene su principal ícono en la Plaza de Toros. Número 7. La Costa Este de Uruguay. Allí encontramos la encantadora ciudad balneario de Piriápolis, donde se respira un aire mediterráneo. Es uno de los destinos de playa más tradicionales de Uruguay, siendo el primer balneario del país con un maravilloso paseo marítimo, de lo que aún son testigos sus edificios de la Belle Epoque y hoteles históricos como el Gran Argentino. Piriápolis se distingue por su hermoso entorno natural, playas doradas, colinas pintorescas y un ambiente tranquilo y relajado, con una pintoresca rambla que se extiende a lo largo de la costa, ofreciendo un agradable paseo, bordeado por hermosas mansiones y residencias históricas. La ciudad también incluye otras atracciones como el Castillo de Piriá, construido por el fundador de la ciudad, Francisco Piriá. Este castillo de estilo medieval combina elementos arquitectónicos eclécticos y actualmente funciona como museo, así como el puerto de Piriápolis, un lugar popular para pasear y disfrutar de la vista de los barcos y yates. Y si nos movemos hacia el este, encontramos Punta Colorado, un destino encantador para aquellos que buscan disfrutar de las playas vírgenes y su belleza natural en un ambiente más tranquilo y relajado. A unos pocos kilómetros al oeste de Punta del Este, encontramos Punta Ballena, una hermosa península que es conocida por sus impresionantes vistas panorámicas del océano, sus pintorescos paisajes naturales y su ambiente exclusivo donde encontramos el icónico y peculiar edificio de color blanco llamado Casa Pueblo, diseñado por el artista uruguayo Carlos Páez Vilaró. Una mezcla de museo, galería de arte y hotel. Además de admirar su arquitectura única, los visitantes pueden disfrutar de las hermosas e impresionantes vistas de la costa. Número 8. Punta del Este. Es una popular ciudad turística ubicada en la costa sureste de Uruguay. Es conocida por sus hermosas playas, resorts de lujo y propiedades exclusivas. Punta del Este está situada en una península que divide el océano atlántico del río de la plata, ofreciendo una variedad de impresionantes vistas costeras. Es una ciudad balneario que lo tiene todo, arena, yates, casinos y sol, llamada el Mónaco de Sudamérica. Punta del Este es famosa por sus playas prístinas. Algunas de las más populares incluyen Playa Mansa, que tiene aguas más tranquilas y es ideal para nadar y tomar el sol. Así también Playa Brava, conocida por sus olas más fuertes y por uno de los hitos icónicos de Punta del Este, La Mano, una escultura de cinco dedos que emerge parcialmente de la arena. La Rambla Artigas es un importante paseo costero que se extiende a lo largo de la costa de la Playa Mansa y es uno de los lugares más visitados en la ciudad, pues ofrece una hermosa vista panorámica del océano. En los alrededores de la ciudad podemos encontrar la isla Gorriti, situada frente a la costa de Punta del Este, una pequeña isla que permite disfrutar de la belleza natural de la zona. Así como La Barra, un antiguo pueblo de pescadores, ubicado a pocos kilómetros de Punta del Este y que se ha convertido en uno de los lugares preferidos por turistas y que se caracteriza por su paisaje marítimo, la colorida arquitectura de sus casas y sus hermosas playas. Número 9. La vida en Uruguay. Uruguay es conocido por tener una buena calidad de vida, poseyendo uno de los ingresos per cápita mayores en América Latina, con una rica cultura y con una fuerte tradición artística. El país se pobló con inmigrantes, especialmente europeos, cuyas ideas y cultura prevalecieron al realizarse el proceso de mestizaje. Además, el país posee una larga tradición democrática, estabilidad política y seguridad, con bajos índices de criminalidad. En la actualidad Uruguay posee un sistema educativo de calidad y acceso universal a la educación, con reconocidas universidades y centros de investigación. En el 2013, el gobierno uruguayo marcó el camino a seguir en todo el mundo, al proporcionar a todos los escolares del país una laptop gratuita. Además, el país cuenta con un sistema de salud público y privado, bien desarrollado y reconocido por su universalidad y calidad de atención. En cuanto a aspectos demográficos, la sociedad uruguaya es casi unidimensional, con el 87.7% de blancos y el resto procedente de otros orígenes. Debido a que Uruguay recibió una afluencia constante de italianos entre los años 1840 y 1960, las estimaciones varían mucho, pero se estima que el 40% de la población del país desciende de italianos. Sin embargo, el crecimiento demográfico en Uruguay es inaudito. Los uruguayos son solo 3 millones desde hace más de 30 años, y es un país con uno de los crecimientos demográficos más bajos en la región. Número 10. La costa noreste. Se extiende a lo largo del litoral noreste del país, bordeando el océano Atlántico, y es conocida por sus hermosas playas de arena, aguas cristalinas y su entorno natural con áreas protegidas y reservas naturales, donde se pueden encontrar ecosistemas diversos como dunas, lagunas, bosques y humedales. Estos lugares ofrecen oportunidades para el ecoturismo y la observación de la flora y de aves. Algunas de las localidades costeras más populares son Laguna Garzón, conocida por su puente giratorio, que conecta la ruta nacional con una isla en el centro de la laguna. Este puente giratorio es una atracción turística en sí mismo, y se ha convertido en un símbolo distintivo de la zona. Otro lugar es La Paloma, una encantadora localidad, conocida por sus hermosas playas y su ambiente relajado, lo que la convierte en un destino popular para los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos. La pedrera se destaca por su arquitectura pintoresca, con casas de estilo bohemio y coloridas construcciones. La playa principal, conocida como Playa del Barco, es una extensa franja de arena dorada que se extiende a lo largo de la costa. También encontramos Cabo Polonio, famoso por su impresionante paisaje costero rodeado por el Parque Nacional Cabo Polonio, que protege y preserva su entorno natural y es conocido por ser el hogar de una colonia de lobos marinos, ballenas y delfines. El Faro de Cabo Polonio, construido en 1881, es un punto de referencia emblemático y ofrece vistas panorámicas del océano Atlántico y las playas cercanas. El acceso a Cabo Polonio se realiza a través de las dunas en vehículos todoterreno o a través de un servicio de transporte en vehículos especializados, llamados camiones. Número 11. Uruguay. Datos históricos. Si quisiéramos resumir el surgimiento de Uruguay como una nación independiente, esto incluiría al menos los siguientes acontecimientos. En 1516, Juan Díaz de Solís explora la desembocadura del río de la Plata y es asesinado por los indígenas charruas. En 1680, los portugueses fundan la colonia del Sacramento en la margen oriental del río de la Plata frente a Buenos Aires. En 1726, los españoles fundan Montevideo como un fuerte para contrarrestar la presencia portuguesa. En 1776, se crea el Virreinato del río de la Plata, con capital en Buenos Aires, al que pertenece la banda oriental, actual Uruguay. En 1811, José Gervasio Artigas lidera el levantamiento contra las autoridades españolas e inicia la revolución oriental. En 1814, Artigas es derrotado por las tropas portuguesas y se refugia en el Paraguay. La banda oriental queda bajo el dominio del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. En 1825, Juan Antonio Lavalleja y los 33 orientales desembarcan en la agraciada e inician la cruzada libertadora contra el imperio del Brasil. La banda oriental se incorpora a las provincias unidas del río de la Plata. En 1828, se firma el Tratado de Montevideo entre Argentina y Brasil, con la mediación de Gran Bretaña, que reconoce la independencia del estado oriental del Uruguay. En 1830, se jura la primera constitución del Uruguay y se elige a Fructuoso Rivera como primer presidente constitucional. Como dato curioso, Uruguay posee el himno nacional más largo de América Latina, orientales, la patria o la tumba, que consta de 11 estrofas y cuya interpretación dura más de 5 minutos. Número 12. El Uruguayo. El pueblo uruguayo es diverso en cuanto a religión. Sin una religión oficial, tiene el mayor porcentaje de personas no religiosas en el continente americano. Sin embargo, se respeta la libertad de culto y conviven distintas creencias como el catolicismo, el protestantismo y el judaísmo. El mate, una infusión de hierba mate, es la bebida nacional que refleja la identidad cultural del país. Los uruguayos lo llevan a todas partes y lo comparten con amigos y familiares. Además, los uruguayos son conocidos por su simpatía, buen humor, carácter abierto y amable. Los uruguayos son solidarios y poseen uno de los países más democráticos y menos corruptos de América Latina, compartiendo el primer lugar con Canadá en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en el 2022. Los hábitos alimenticios varían en Uruguay, pero los uruguayos suelen cenar tarde, alrededor de las 10 u 11 de la noche, con comidas ligeras como ensaladas, frutas, quesos o fiambres. También suelen acostarse tarde, alrededor de la medianoche o más tarde. Número 13. El deporte en Uruguay. El deporte en Uruguay ocupa un lugar destacado en la cultura uruguaya y el fútbol es el deporte más popular, que es considerado parte integral de la identidad nacional, generando una gran pasión entre los uruguayos, ya sea a nivel de clubes o de la selección nacional, conocida como la celeste, que es reconocida por su estilo de juego caracterizado por la garra charrúa, o la determinación y el trabajo en equipo. El país ha logrado grandes éxitos a nivel internacional, ganando dos medallas olímpicas de oro, la Copa América en múltiples ocasiones y conquistando la Copa Mundial de la FIFA en dos ocasiones. La primera de ellas en 1930, cuando Uruguay fue sede de la primera Copa del Mundo, y la segunda en uno de los momentos más icónicos en la historia del fútbol uruguayo, llamado el maracanazo, en la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1950 en Brasil. Uruguay también es conocido por producir jugadores de fútbol talentosos a lo largo de los años, que han dejado su huella a nivel internacional, como Enzo Francescoli, Diego Forlán, Edison Cavani y por supuesto Luis Suárez, considerado como el uruguayo más popular en la actualidad. Número 14. La industria del ganado y la carne en Uruguay. La industria ganadera y de la carne es uno de los pilares de la economía y la cultura uruguaya. Este país tiene el mayor número de vacunos por habitante del mundo, con 3.5 cabezas por cada uruguayo. Asimismo, Uruguay es el país con el mayor número de ovejas por kilómetro cuadrado del mundo, aprovechando las condiciones climáticas y los recursos forrajeros del territorio. Las razas de ganado más comunes en Uruguay son las de origen británico, especialmente las Hereford y las Aberdeen Angus. Uruguay produce alrededor de 550 mil toneladas de carne vacuna al año, de las cuales el 70% se destina a la exportación. Uruguay es el octavo exportador mundial de carne bovina y llega a más de 100 países con su producto, además de exportar su carne bovina a más de 40 países del mundo. La carne uruguaya se distingue por su calidad, su sabor y su inocuidad, gracias al sistema de trazabilidad que permite identificar cada animal, desde su nacimiento hasta su faena, siendo el primer país del mundo en haberlo establecido. La carne también es parte de la identidad nacional y del consumo cotidiano de los uruguayos, que son los primeros en el mundo en consumo per cápita de carne vacuna, con 91.2 kilos al año. 15. La comida uruguaya. La gastronomía uruguaya se destaca por sus carnes tiernas y sabrosas, especialmente el famoso asado, un festín de carne a la parrilla, que es considerado un verdadero arte culinario. Además, no se puede dejar de mencionar la emblemática parrillada, una combinación de diferentes cortes de carne, que es una verdadera fiesta para el paladar. De igual manera, no se puede olvidar del famoso chivito, un delicioso y abundante sándwich de carne de res, que se sirve con panceta, jamón, queso, lechuga, tomate y huevo, entre otros ingredientes, y que es considerado una verdadera joya de la cocina uruguaya. La comida uruguaya también se destaca por sus postres irresistibles. El alfajor es uno de los más emblemáticos, consistente en dos galletas rellenas de dulce de leche y cubiertas de chocolate o azúcar glas. Otro postre muy apreciado es el postre chajá, una mezcla perfecta de bizcocho, merengue, duraznos en almíbar y crema chantilly. Así también el martín fierro, una deliciosa combinación de queso colonia con dulce de membrillo o de guayaba. Número 16. El litoral. Es una región costera, rica en fértiles praderas, con un clima templado y algunas veces seco. Esta región posee una gran importancia cultural, turística y económica, siendo importante para la producción agropecuaria, al producir la mayor cantidad de carne y lana en el país. Además, cuenta con una infraestructura desarrollada, incluyendo puertos marítimos y fluviales, que facilitan el comercio y la navegación. Asimismo, es una región rica en recursos naturales, donde se encuentra la represa hidroeléctrica de Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay, la cual es una importante fuente de energía para Uruguay y Argentina. Además, la zona es reconocida por su producción de cítricos y vitivinicultura. A orillas del río Uruguay, se emplazan algunos de los destinos turísticos más cautivantes del país, las preciosas ciudades de Paysandú y Salto, con sus respectivos parques termales. Fray Pentos, con sus tranquilas playas fluviales, una ciudad que fue declarada Patrimonio Industrial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su pasado vinculado a la industria frigorífica. Número 17. La cultura gaucha en Uruguay. Es un importante componente de la identidad nacional. Los gauchos son considerados símbolos de la tradición y la historia del país, y su legado se refleja en diversos aspectos de la cultura uruguaya. El término gaucho se refiere a los vaqueros o diestros jinetes rurales amantes del mate y de la guitarra, que se dedicaban a la ganadería en las extensas llanuras platenses que se extienden desde Argentina, Uruguay y hasta el sur de Brasil. Los gauchos eran conocidos por su habilidad en la monta de caballos, su destreza en el manejo de lazo y su estilo de vida nómada y libre en las vastas extensiones de tierra. En la actualidad, la cultura gaucha se mantiene viva a través de eventos y celebraciones, especialmente en el Día del Gaucho, cada 23 de abril. Durante esta festividad, se realizan desfiles de caballos, competencias de destrezas gauchas y actividades relacionadas con la vida rural, en honor a la importancia de la cultura gaucha en la sociedad uruguaya. 18. La región costa norte. Allí encontramos Tacuarembó, llamado el corazón del país, la patria grande, la cuna de Carlos Gardel. Este rincón del norte de Uruguay es conocido como la tierra de los gauchos por excelencia. Su paisaje de colinas llanas y praderas y sus maravillas naturales han servido de telón de fondo para muchas producciones cinematográficas. La zona posee una gran diversidad de ambientes naturales, incluyendo diferentes tipos de pastizales, bosques, ríos y arroyos que proporcionan refugio y alimento a muchas especies de fauna autóctona. La región destaca por poseer rasgos paisajísticos únicos en el país, caracterizado por cerros de cimas planas que bordean estrechos valles modelados por los cursos de agua conocidos como quebradas. Un ejemplo de ello es el paisaje protegido de Valle del Lunarejo, ubicado en el extremo noroeste del departamento de Rivera, que funciona como corredor biológico para el ingreso de especies subtropicales de flora y fauna a territorio uruguayo desde Brasil. Número 19. Emigrar a Uruguay. Emigrar a Uruguay puede ser una experiencia emocionante y desafiante al mismo tiempo. Si bien el país ofrece numerosas ventajas y oportunidades, también implica enfrentar ciertos retos y dificultades. En cuanto a las ventajas, Uruguay se destaca por su calidad de vida y estabilidad política. Es conocido por ser uno de los países más seguros de América Latina y cuenta con un sistema educativo y de salud de alta calidad. Además, su naturaleza exuberante, sus playas y su rica cultura hacen de Uruguay un lugar atractivo para vivir. Sin embargo, también tiene sus desafíos y dificultades como el alto costo de la vida y los relativos bajos salarios, lo que ha causado que durante décadas muchos uruguayos decidan emigrar a otros países. En general, los uruguayos suelen ser acogedores y amables con los extranjeros. Uruguay tiene una larga tradición de recibir inmigrantes, lo que contribuye a una actitud positiva hacia la diversidad cultural. Investigar sobre las opciones de visas y tener una actitud abierta y respetuosa hacia la sociedad uruguaya serán clave para tener una experiencia exitosa como inmigrante en este hermoso país. Número 20. La economía de Uruguay. Los sectores clave de la economía uruguaya son servicios y el turismo con una gran variedad de atractivos naturales, culturales e históricos. Los servicios representan una parte importante del PIB, con subsectores como el comercio, las finanzas, el transporte y las telecomunicaciones. La agricultura, aunque representa una proporción relativamente menor del PIB, es un sector vital para la exportación de productos como la carne vacuna, la soja, la celulosa, la lana y los lácteos. En los últimos años, Uruguay ha sido atractivo para la inversión extranjera directa debido a su estabilidad política, seguridad jurídica y buen clima de negocios. Los sectores que han recibido una mayor inversión son la energía renovable, como la eólica y la solar. Asimismo, Uruguay se ha convertido en un hub regional de tecnología, convirtiéndose en el mayor exportador de software per cápita en América Latina, siendo Montevideo, la capital de Uruguay, el epicentro del ecosistema emprendedor del país. La ciudad alberga numerosos espacios de co-working, incubadoras, aceleradoras y centros de innovación que brindan apoyo y recursos a los startups. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.